Nuestros secretos de hoy. Uno. Hoy hubo un increíble paro de jueces en Bogotá. La historia es esta. Los procesos escritos en materia civil están mandados a recoger en el mundo entero. Ahora el procedimiento es oral, en audiencias públicas, sin memoriales y con la presencia de un juez que practica las pruebas. Esa fue la reforma que en 2012 se estableció en Colombia y que estableció el Código General del Proceso que impulsó el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. Resulta que a Zonal Judicial, que agrupa a los jueces y funcionarios de la rama, decidió hoy que no es posible poner en vigencia el nuevo Código de Procedimiento que pone en marcha los juicios orales en la justicia civil. Con esta decisión decidieron no atender hoy al público y los ciudadanos quedaron en el peor de los mundos. Ni se aplica el nuevo Código, que es una revolución para adjudicar los procesos, ni hay jueces que atiendan sus causas con el viejo procedimiento. Mientras tanto, la nueva Sala de Gobierno del Poder Judicial que creó la Reforma de Equilibrio de Poderes no se ha podido integrar. De suerte que el año judicial que hoy comenzaba, no comenzó. Y lo que los ciudadanos hallaron solo fue caos total. ¡Gracias! ¡Gracias!